Ya estoy afuera Va, ya está Va, va, va ¿Qué ha habido, Prud? ¿Qué onda? ¿Tiene usted? No, no, no Ah, porque qué bueno que me has acompañado ahorita por este cafecito porque con este frío, la verdad, se antoja bastante Sí, yo todas las mañanas amanezco así con un cafecito ¿Cafecito? Sí No, hombre, y luego Y qué onda, profe, ¿ya tienes planes para la Navidad? Fíjate que sí, este Vamos a pasarla ahí en familia, con mi mamá y nos vamos de vacaciones en el marco y yo Ok, ok Sí, ya Mira, creo que ahí está, ¿quién es? Es mi hermana Adriana Es Adriana Mira Que se vengan al café también Ok Vamos a invitarlos Que se vengan Vámonos Vámonos, vámonos ¿Cómo están? Qué rico ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, ¿tás bien? ¿Ya listos? Starbucks ¿Quieren ir a Starbucks? Sí Vamos a la Starbucks Vamos a ir por acá Y profe, ¿ya tienes regalos para Navidad? Fíjate que sí, pues digo, los alumnos siempre me dan ahí algún detallito Este año ya me, ya me han regalado pues chocolatitos, dulcitos, galletas Sí, siempre me hacen regalitos ahí Y este año como que para regalarles algo a los alumnos o algo más No, es que te decía la otra vez que a mí me gustaría que este año en lugar de que Los alumnos nos regalaran a nosotros Que nosotros les pudiéramos regalar algo a los alumnos Cualquier detalle Tipo ¿Como qué? Pues a mí me gustaría algo así como Pues ojalá que ahora en el concierto les pudiéramos nosotros Cantar una canción a los alumnos Y eso que fuera nuestro regalo Yo tengo una canción La voy a poner Mira Yo no quiero mucho para Navidad Pero hay solo una cosa que necesito Yo no me importa los presentes Debajo del árbol de Navidad Yo solo quiero que te por mi propio Más de lo que podrías saber Más de lo que podrías tener Que me tomato You I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need And I Don't care about the presents Underneath the Christmas tree I don't need to hang my stockings ¡Gracias! 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 ¡Gracias!